Este lunes 13 de junio, ni que fuéramos Sálvame, el nuevo Sálvame presentado por María Patiño aterrizó en TEN. La cadena apostó por el formato después de tan solo 7 días de emisión en espacios como YouTube y Twitch, al ver la buena acogida que estaba teniendo una decisión que ha salido bien. El programa de ayer que contó con la visita estelar de Kiko Hernández y en el que se emitió la entrevista exclusiva a Marta Riesco, anotó un 3,2% de cuota de pantalla de media y 258.000 espectadores, consiguiendo el mejor dato de la última semana para la cadena. Eso sí, a pesar de ser un buen dato para TEN, el programa quedó lejos de las principales ofertas de televisión, Tardear y Ahora Son Soles. Mejor fue el dato que, ni que fuéramos Sálvame, cosechó en concreto entre las 19 horas y las 20 horas. Recordemos que comenzó a las 15.45. En esa franja el programa registró un 4,6% de sare y se situó como quinta opción de los espectadores, superando a cadenas como 4, Nova, 13, A3 Series o Paramount Network. Que el magazine se emitiera este lunes hasta las 20 horas, una hora más de lo que es habitual, fue excepcional y se decidió así por el estreno en TEN y por la entrevista de Marta Riesco. Sin embargo, este último dato, que indica el buen rendimiento del formato a esa hora, ha provocado un cambio de opinión. Ni que fuéramos Sálvame amplía su horario definitivamente. Así lo han anunciado ya desde Fabricantes Studio. El horario de Ni que fuéramos Sálvame se ampliará oficialmente hasta las 20 horas. Los primeros datos de Ni que fuéramos Sálvame en TEN Otro de los datos más destacados de esta primera jornada en la televisión nacional fue el obtenido en el grupo de entre 25 y 44 años. El estreno de Ni que fuéramos Sálvame situó a TEN como la segunda cadena con mejor rendimiento en el grupo de 25 a 44 años, con un 7,3% en su franja, solo por detrás de Antena 3, con un 7,7% y por delante de Telecinco con un 7,2%. Además, fue la temática líder del tramo entre el público de 45 a 64 años, con un 3,1%. El dato del día obtenido por Ni que fuéramos Sálvame fue un 60% superior al dato obtenido el lunes anterior, que fue un 0,99%, un 35% superior a la media del año, un 1,18% y un 37% superior a la media de la temporada del 1,15%. Además, gracias a estos datos, la cadena obtuvo este lunes 3 de junio su récord histórico de canal, superando el dato del 29 de marzo con 1,53%. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.